¡Hola! ¿Qué tal? En esta ocasión vamos a elaborar la falda de este arbolito que ustedes están viendo acá. Miren, aquí yo tengo conmigo un pedazo de tela, ¿sí? Tengo este pedazo de tela que es el que vamos a utilizar para elaborar la falda. Vamos a colocarla por acá. Este pedazo de tela es el que vamos a utilizar para elaborar la falda. Pero también tengo conmigo acá unos lapiceros. Nosotros solemos utilizar estos lapiceros cuando estamos bordando, ¿bien? Pero en este caso son muy funcionales, lo vamos a utilizar. Lo que te permiten estos lapiceros es rayar la tela que desees, pero luego con tú pasarle una plancha a lo que sea que tú hayas rayado, se desaparece la tinta del lapicero. Entonces, muy funcional. También, obviamente, una tijera para telas. Vamos a utilizar esta herramienta también que nos va a permitir grapar unas tachuelas, un tipo de botones. ¿Sí ven? Para cerrar la falda una vez que ya la tenemos planchada con el miril textil y todo. Entonces, vamos arriba. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a abrir la tela, ¿verdad? Excelente. Bien. Entonces, vamos a hacer un doblaje. Excelente. Si ustedes ven que ustedes intentan doblar y no les queda simétrico, tal como ustedes están viendo acá, hay una parte de la tela que sale un poco más. Se debe a que la persona que cortó la tela, donde la fuimos a comprar, no hizo un corte correcto. Y tenemos este tipo de casos. Pero no pasa nada, podemos continuar trabajando. Bien. Entonces, vamos a doblar nuevamente por este extremo, hacia acá. Muy bien. No importa que la tela se vea un poco sucia de este lado, porque ese no es el lado que va hacia arriba en la falda. Muy bien. Entonces, más o menos, esto es lo que tenemos. Bien. Por el momento, vamos a dejar esto tranquilito por ahí. Y vamos a tomar ahora una cinta métrica. Déjenme un momentico para buscarla. Nítido. Aquí está la cinta métrica que vamos a utilizar. Yo voy a medir en pulgadas. Ustedes pueden trabajar en centímetros como deseen. Entonces, ¿cuál es la idea? Con este lápiz, que ya les había mencionado en un momentito, yo voy a venir desde acá. A ver. Esta es mi esquina. Esta es mi esquina. ¿Ven? Esta es la esquina. O sea, vengo desde acá. Y mido unas tres pulgadas. Bien. Unas tres pulgadas. Entonces, mido acá. Y voy midiendo tres pulgadas. En modo circunferencia. Porque vamos a abrir ahí un círculo. ¿Ok? Vamos a abrir aquí un huequito, que es donde iría. Vamos a abrir aquí un tipo de hueco, que es donde va el centro del árbol como tal. Entonces, a partir de esta medición que nosotros hemos hecho aquí. ¿Bien? Bien. A partir de esa medición, vamos a medir unas 19 o 20 pulgadas hacia abajo. Igual, dependiendo del tamaño que tú quieras de la falda. Porque si nosotros, por ejemplo, venimos al árbol. Miren por aquí abajo. Miren por aquí abajo. Si nosotros venimos al árbol y venimos con una cinta métrica. ¿Cuánto tiene este árbol? Desde el centro hacia afuera. Ustedes van a ver que más o menos nos da unas 20 o 21 pulgadas. ¿Sí ves? 20 o 21 pulgadas. Desde el centro hacia afuera. Pero si tú quieres que la falda quede un poquito más hacia afuera del árbol. Pues tú puedes trabajar con 22 o con 23. Esto, por supuesto, depende muchísimo del tamaño del árbol. Estamos trabajando actualmente con un árbol que tiene 8 pies de altura. Bien. Para que tengas ese detallito ahí en cuenta. Entonces, vamos a trabajar de hecho con 22. Voy a trabajar con 22 pulgadas a partir de la primera medición que hicimos aquí arriba. Bien. Entonces, vamos a marcar aquí. Excelente. Este lápiz parece que estaba boca arriba y no está marcando bien. Vamos a utilizar otro. Vamos a ver. Esta. Por acá. Ahora sí. Creo que ahí se ve muchísimo mejor. Excelente. Entonces, así mismo continuamos. Marcamos aquí. Continuamos. Muy bien. Entonces, hasta el momento esto es lo que tenemos. Ahora es tiempo de cortar. Vamos a tomar la tijera y vamos a realizar dos cortes. El primero lo hacemos por acá. Bien. Eso es lo que tenemos. Y el segundo lo vamos a hacer por aquí afuera. Perfecto. Una vez que ya tenemos los dos cortes realizados, pues entonces ahora nosotros podemos abrir. Y más o menos aquí ya tenemos como que una idea de la falda. ¿Sí ven? Aquí ya tenemos como que una idea de la falda. Entonces, lo próximo sería abrirle un caminito. Muy bien. Aquí ya estamos en la computadora. Vamos a elaborar el diseño desde Cricut Design Space y vamos a mandar a cortar en Cricut Maker. Y ahora venimos aquí a la máquina y empezamos con nuestro primer corte. Muy bien. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y así va a venir como un macho. Vamos a ir colocándola así. Va a venir como un macho. Cada uno. Vamos a ver, esta es hembra también. Muy bien, entonces, como podrás observar, tenemos tres machos y tenemos tres hembras. Y aquí tenemos entonces cada botoncito. Bien, entonces, ¿cómo funciona? Bueno, junto con su herramienta va a venir esta pinza punzante. Bien, tendrían acá esta. Entonces, con esto yo lo que voy a hacer es que voy a abrir un hoyito donde sea que vaya un botón en la tela. Si aquí va un botón, por ejemplo, le voy a abrir un hoyito aquí. Bien, ahí va uno. Vamos a colocar otro por acá. Listo. Entonces, ahora nosotros podemos colocar esto aquí adentro. Bueno, miren, vamos a colocar esto por ahí, lo volteamos, ponemos más o menos algo así del otro lado. Muy bien. Colocamos esto por acá. Excelente. ¿Sí ven? Y ahora, con la herramienta, vamos a pulsar, a presionar más bien. Una, dos y tres. Presionamos. Y listo. Ya ella queda ahí cerrada. Vamos a hacer exactamente lo mismo con estos tres lados. Pero antes de, vamos a colocar aquí una hembra para que ustedes vean. Esto. ¿Sí ven? Lo vamos a entrar en sentido contrario. Ahora abajo. Lo vamos hacia arriba, en este caso. Entonces, esto. Con ese huequito hacia arriba. Aquí. Bien. Y ahora, sellamos. Ahí sí ya quedó bien. Ahí ya quedó perfecto. Miren cómo queda la hembra. Con esto hacia abajo. Miren cómo queda el macho. Con esto hacia arriba. Y esta parte aquí debajo. Entonces, cuando abotonemos, sería algo así. Abotonemos aquí. Y ahí queda bien chulo. Miren que ahí está abotonado. Y de hecho, hay que hacerle mucha, mucha, mucha fuerza para quitar el botón. Vamos a ver. ¿Sí vieron? Abotonamos de nuevo. Desabotonamos. Abotonamos de nuevo. Y desabotonamos. Entonces, vamos a hacer exactamente ahora lo mismo con los otros tres. Y desabotonamos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.